Tú me haces reír, tú me sacas el estrés y yo aquí pago para ver la televisión. Yo creo que te mereces que te pague también, ¿no? Y si la hija del diablo se fue atrás de él porque le sirve de payaso, pues que siga ya entonces. Porque de aquí se fue porque no le gustó que le dijera la verdad. Están acostumbradas a venir a agarrar a alguien de payaso. No soy payaso de nadie, amante la vida. Yo ya no quiero ser payaso de nadie. No es que yo quiero que me hagan reír. Tal vez no es la televisión que me hagan reír. ¿Cómo hago? ¿Le pago o qué? Vaya a bañarse. Y entre otras cosas, muñeco, me gustaría decirle algo, ¿sabes? Ajá. Por ahí hay un boleto disponible para cualquiera de las naciones que usted quiera visitar próximamente. Así que, ¿qué dice Josué Aguilar? ¿Lo podría recibir por allá? ¿Qué dice Josué Aguilar? 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 ¡Gracias!